Es el Parque Nacional de Nairobi, un grupo de investigadores del Servicio de la Vida Silvestre de Kenia busca uno de los más de 30 leones que habitan el lugar. Esperan varios minutos hasta que encuentran a una hembra de unos 5 años y la adormecen. Le colocan un collar de radio satelital a fin de supervisar sus movimientos y localización. Los felinos han sido asesinados, principalmente por comunidades Maasai, debido a los ataques a su ganado. La leona fue bautizada como Niala, es nómada y puede recorrer largas distancias. Correrá peligro si se desvía hacia los asentamientos humanos. Con el sistema de colocación, los guardabosques pueden detectar si se aleja de las áreas seguras y podrán conducirla de regreso. Un día antes se apareó y por ello es más importante cuidarla. Estamos trabajando muy bien, teniendo en cuenta los retos que enfrentamos y los desafíos emanados de una población humana en expansión, que está invadiendo mucho el hábitat de la vida silvestre. Hasta el momento tenemos alrededor de 1.970 leones, un buen número teniendo en cuenta la constricción del hábitat. A pesar de que el número de leones en África se ha derrumbado en 30 a 50% en los últimos 20 años, el Servicio de la Vida Silvestre de Kenia ha establecido medidas de gestión a corto y largo plazo para la conservación de león en el Parque Nacional de Nairobi. A principios de 2016, la población de leones del parque era de 36 leones, de los cuales tres eran machos maduros, 10 hembras maduras y el resto jóvenes y cachorros. Con información de la oficina Nairobi Kenia, Noticias Xinhua.